Bueno, acá estamos todos, Luigi Maquiavelo, Luigi, venga hasta abajo, saluda para la gente. Sí, un saludo a todos, un saludo a todos, gracias por todo el apoyo, gracias por todo el apoyo. Nicolás Asensio, que no sea grande. Bueno, también para Luigi, el segundo título, le estaba manejando el área de comunicación en 2012, y ahora lo hace este año también. Abrazos, besos, felicitaciones, la familia y todo. Señores, vengan, 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 vengan. Cami, acá arriba, aquí están. Cami, vengan, venga Cami, por favor. Señores, señores, a nombre de Mónica Delgado, gerente personal de Baca Pichichas, que trabajadores sonre susp, que trabajadores sonre suspiteomes, de la escuela de Baca Pichichas. Cami, aquí están. Sí, sí, sí. Cami, acércanton, súper bueno. Sí, sí, sí. ¡Suscríbeteación! ¡Suscríbete al canal!